Cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. Se crearon centenares de centros clandestinos de detención, campos de concentración en todo el país, pasaron por ahí y fueron eliminadas, calculamos, 30.000 víctimas. La justicia española tomó nota a través de un grupo de fiscales. Decidí que había que aplicar el principio de jurisdicción universal. Como ahora nosotros queremos colaborar con el pueblo de España para que haya justicia. Los miles y miles de hombres y mujeres que buscan a sus seres queridos y quieren reparación y justicia, buscan cualquier hueco que se abra y si el hueco se abre en Argentina tras la luz de la justicia universal, allá se van, es normal. Las víctimas del franquismo están tratando de hacer en Argentina el juicio que les es negado a hacer en España. El pacto de la reconciliación fue el que fue. La transición española se hizo sobre 150.000 asesinados que aún están enterrados en fosas, en zanjas, en cunetas. Sobre la impunidad no se puede construir una democracia. Es imposible. Lo único que hay en términos de resarcimiento son programas de reparación. Pero la gente no quiere solo cargar. La gente quiere justicia. La gente quiere. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días